Así se escribió la historia en la López Mateos y en la lucha estelar, Daibari en combinación con Carlito para enfrentarse a los compadres del diablo. Ante el Ángel Blanco Jr. y el hijo del solitario y así es como comenzaba Daibari castigando al Ángel Blanco. Después el hijo del solitario no tuvo una contienda sencilla ante Carlito que estuvo en presentación y en campaña en nuestro país. Y esa era la fuerza que trae Carlito en este 2013. Después las patadas de Daibari para dejar fuera de combate al Ángel Blanco. Se lanzaba por encima de la tercera cuerda y quedaba el enfrentamiento entre Carlito y entre el hijo del solitario. Con esa deseducadora giratoria le contaban los tres segundos y se llevaban el primer episodio. También el Ángel Blanco fue sometido por Daibari y en este momento los extranjeros se veían muy enteros. Yo creo que todavía no resentían la altura del Valle de México y llegaba el segundo episodio. Comenzaba el trabajo sucio de los compadres del diablo, distrayendo al referee, atacando en equipo, incluso por la espalda al puertorriqueño Carlito. Y aquí el doble codazo parecía definitivo sobre Daibari utilizando ya las sillas. Parte del repertorio rudo que tienen los compadres del diablo que de esta manera están iniciando temporada ruda en la capital de la República Mexicana. El primero que quedó fuera de combate fue Daibari y después Solitario somete a Carlito para impactar la lucha. Con esta plancha en combinación con el Ángel Blanco Jr. la cuenta el sonrisas a los tres segundos. Para el tercer episodio Carlito regresaba con esos contactos a la cabeza y de la misma forma como lo había golpeado el hijo del Solitario. Pagaban con esa silla el impacto sobre la barrera de protección machetazo que se llevaba el Ángel Blanco cachetada. La falta que le daban a Daibari que utilizaba nuevamente el recurso para lanzarse entre segunda y tercera. Ahora no con tanta potencia. Y aquí la falta del Ángel Blanco y con esto sorprendían a Carlito y los compadres del diablo se llevaban el triunfo. Se llevaron la victoria. Vaya coraje que hizo Carlito. También Daibari. Se hicieron de palabras. Carlito retó al Ángel Blanco a una caída inmediata por el título que tiene el Mundial Welter WWE. El Ángel Blanco lo aceptó, no firmó en ningún lado. Se llevó a cabo una caída extra. Carlito se lo lleva a la lona, le cuenta los tres segundos. Y bueno, Carlito pensaba que ya era el campeón Welter de la WWE. Pero los compadres antes de que algo pasara se echaron a correr. Se supone que sea el campeón ahora mismo. Él no dijo que iba a poner el campeonato. Pero, si hacen todas las cosas aquí, pues bien. Si tengo que volver, yo vuelvo. Pongo la cabellera, pongo lo que sea. Pero yo quiero quitarle ese campeonato mundial. Olvídate la máscara de la cabellera. Yo pongo la cabellera mía. Pero ese campeonato yo lo quiero. ¿Oy la gente estuvo de tu lado al final? Pues la gente siempre se mueve con Carlito. Tarde o temprano allí. Le tengo mucho cariño al público mexicano. He venido en varias ocasiones y siempre, en las buenas y en las malas, han estado conmigo. Yo me he portado mal con ella, me he portado bien. Pero siempre hemos vacilado y la hemos pasado bien. Y me quieren mucho. Mira lo que quiera, lo que quiera Carlitos. Él ya se metió entre las patas de los caballos. Y ahora para salir, donde lo veamos, donde lo veamos. Ya sea que no estemos programados, ahí vamos a caerle. Para que se dé cuenta en lo que se ha metido con los compadres del diablo. Y si no tiene con el campeonato de mi compadre, yo le apuesto su pulgosa cabellera. Contra mi máscara de oro. A ver si es cierto que es muy de Estados Unidos y que es muy en troll. Ahí está el campeonato de mi compadre. Si te lo llega a ganar, compadre, yo me aviento la máscara con la cabellera con Carlitos. Eso sí se los digo. ¡Gracias! ¡Gracias!